Hola, hola chicos, ya estamos en el aeropuerto de Núer, estamos aquí con Andrea, con Katrin, vamos a dejar a Mami María al aeropuerto, hoy se regresa a Ecuador y esperamos verla de nuevo pronto por acá. Hemos disfrutado de su compañía estos días y ahorita nos toca llevarla de regreso. Allá vamos a Mami María. Ahí se va Mami María allá. Ahí se está yendo Mami María a Ecuador, ya la estamos dejando en la silla de ruedas. Ahí está Andrea, Katrin. Vamos regresando con Andrea, Katrin. Vamos aquí en el aeropuerto de Núer, ya dejamos a Mami María en el aeropuerto. Por aquí andamos chicas en el aeropuerto de Núer. Mami María ya se fue. Esperemos que llegue con bien a Ecuador, Guayaquil. Nosotros ya estamos de regreso a la casa, un poco triste porque acabamos de dejar a la Mami María. Bueno, esperamos verla pronto de nuevo acá, que nos visite. Compartimos con ella algunos días de alegría y felicidad. Que Dios la cuide y la proteja en su viaje a Mami María. Gracias. 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 Gracias por ver el video.